hola hola cómo están buenas y buenos días oigan amigas y amigos el día de hoy estamos en la fila grisel tenis porque fíjense que el día de hoy pues nos toca la segunda dosis de la vacuna y andamos aquí formadas es que todo mi día ha sido muy estresante es bien temprano yo ya ando bien pinche estresada ni siquiera me dio tiempo de desayunar entonces pues a ver si no me desmayo no traigo ni dulcecitos ni nada pero pues ya andamos aquí con la pila al 100 o sea eso sí al 100 con el estrés también este y pues nada nada a ver qué tal nos va ay espero que no me no me dé reacción fuerte espero 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 que no porque tengo muchas cosas que hacer este fin de semana mañana tengo que trabajar el domingo tengo que trabajar hoy tengo una fiesta ojalá no me dé fuerte ojalá no me dé el bajón porque si no no voy a ir a la fiesta ya andamos aquí con todo lo que amerita la vacuna a ver cómo nos va yo creo que esta vez no me va a doler ya me han dolido mucho los tatuajes como para sentir un piquetito es que la otra vez me acuerdo que sí sí me dolió un buen y como me dolió un buen me dio la reacción muy fuerte entonces pues ya andamos hasta aquí miren les voy a voltear la cámara así para que vean ahí está es como si pasaras a Estados Unidos sí es como en la línea como en la línea ahí estamos pero bueno 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 al ratito nos vemos porque hoy me toca también ir al centro entonces tengo que agilizar mis tiempos sea productivo para el ratito nos vemos chao la Zeneca tomó su la jeringa con el diálogo bueno ya le vamos a aplicar su segunda dosis de la vacuna AstraZeneca un piquete ¿vale? ay no por favor mi niña no te vayas a sobar solamente vamos a hacer presión con este agrodoncito ok sería todo gracias gracias ay ahora no vieron mi reacción porque traigo lentes pero sí lo sentí ajajajajay oye ¿hacerte tatuajes en esta parte de los que son hombros? sí en el hombros ¿duele? pues no ¿duele igual que acá? o ¿duele más acá que acá? no sé ¿no tienes ninguna? mi esposo ¿qué dijo? pues no pues este es igual que yo no le duele pero no yo ya estuve con él en el del hombro en el del brazo y no lo logramos ya nos vacunamos ya nos pusimos la segunda vacunamos ojalá que nos vaya bien en el día que no nos vaya la reacción ojalá está ahí con la playera de Bowie ahí está ay ay perdónenme señor estoy bloqueando o sea ¿ya no verá el señor? no, no ve la cámara es que yo de verdad no puedo bloguear y manejar no todavía no soy capaz pero bueno ya la vieron pero ya me vieron el día de hoy y después de la vacuna ah después de la vacuna es cierto hace rato nos pusimos la vacuna después fuimos por una tortita señora torta pero se las hubiéramos enseñado la verdad es que estaba bueno era de ¿qué era? milanesa, salchicha, piña y quesillo se llamaba leona se llamaba leona leona la torta estaba buena la verdad es que no se quejaba este fuimos a comer torta fui a hacerme una prueba de unos vestidos a ver si me quedan o no me quedan y ¿qué creen? ¿qué creen? diles Grisel pues si te quedaron dos y uno le queda solamente la parte de abajo porque de arriba no tenemos mucha personalidad y pues no cabe ahí adentro ay apúrate a ver ahí vas dale, dale pues dale, 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 dale dale, dale ya pasamos amigos ya pasamos y pues ya ahorita también vamos a ir a al centro a a conseguir unas cosas que se ocupan para el domingo y y también eso vamos a hacer sí, sí, sí tenemos una junta con una marca también nueva a ver qué tal nos va y sí, hoy ando como muy sí hace rato andaba como muy estresadona ahorita ya traigo un nude pues no sé qué es, de hecho miren ni gota de maquillaje ni me peiné pero traigo mi playera de Bowie y con esa playera soy muy feliz traigo mis pantalones groupies también miren, son los chidos los de print y este modelito lo tengo en muchos colores por si pensaban que este es como Too Much no tenemos en varios colores y puchín ahorita les volvemos a grabar más adelante es que más bien el sol está quemando muy fuerte sí, pero bueno, bueno, bueno al rato nos vemos qué onda, cómo están, buenas tardes oigan el día de hoy es sábado y fíjense que hoy me tocó trabajar hoy estuve en una tienda con los chicos de Empoderada la mañana y ya, ya acabé lo que tenía que hacer por allá pero fíjense que vamos a estar en varias tiendas este cada sábado para que si les queda y andan por ahí por el centro de la Ciudad de México pues se den una vueltecita porque hay muchas sorpresas siempre con ellos para que prueben la nueva máscara de pestañas que la verdad es que está revolucionando absolutamente las redes sociales y pues sí, hoy estuve allá con ellos ya, ahorita ya es tardecito ya van a ser seis y media este, qué les iba a contar ay, qué creen, qué creen el día de hoy voy a comprar el nuevo iPhone el otro día me estaban preguntando oye, Denise este, no te vas a comprar el nuevo iPhone y pues sí, sí tenía ganas de comprármelo desde el año pasado tenía ganas de cambiar mi celular pero pues ya iba a salir el nuevo entonces dije no, pues mejor me espero a que llegue y pues ya llegó a México entonces ahorita voy en camino a ver qué tal está lo quiero ver físicamente o sea, quiero ver cómo se ve el color que yo quiero es el tono, me parece que es Sierra el azul el azul, el azul sierra este, porque estaba viendo muchos reviews o sea, yo siempre veo muchos reviews antes de comprar algún dispositivo lo he hecho con todos mis aparatos siempre, siempre, este me aviento los videos de muchas personas y ya si veo que pues que sí está bueno pues ya lo compro, ¿no? entonces, estaba checando las reseñas de varias de varios de los youtubers que hacen los reviews de los dispositivos de Apple entonces, mucha gente coincide a que el color se ve muy diferente en vivo a como se ve en video a mí últimamente me gusta mucho el azul cielo mucho, mucho, creo que es como mi tono de este año lo he estado utilizando sin fin de cosas, ¿no? de hecho, pues mi moto también lo compré en azul y... pues me llamó mucho la atención ese color fíjense que ya quiero ya quería comprar un tono siempre escojo tonos claros pero ya desde que salió el iPhone 12 salió en un tono negro muy bonito y quería comprarme ese de hecho ese era el que me iba a comprar pero pues ya iba a salir el 13 y dije, bueno, me esperaré y ya mejor me compré el 13 entonces, pues ahorita voy hacia ah... creo que... Antara hacia Antara a ver qué tal está el nuevo iPhone y la verdad es que a mí sí me gustan aparte de que me gustan bueno, yo tengo todo el ecosistema de Apple y aparte yo utilizo muchísimo mi celular o sea, mi celular es como mi oficina entonces yo sí le saco el provecho que le tengo que sacar yo sí utilizo todos los lentes y todo o sea, la cámara la verdad es que sí con mi celular que traigo ahorita bueno, lo he utilizado muchísimo este... también lo que quiero ver es la capacidad porque pues yo tengo el iPhone de 256 GB y ya me los acabé pensé que eso nunca iba a llegar pero sí porque hago muchos videos hago Reels y hago muchas cosas entonces tengo mucho... muchas... este... muchos archivos en mi teléfono entonces pues ya dije pues sí, lo voy a comprar a ver qué tal ahorita voy para allá y después se los voy a mostrar y pues igual le hacemos un unboxing ¿no? porque a mí sí me gustan mucho esos videos de hecho creo que son de los videos que más me gustan esos videos donde los unboxings son abriendo el dispositivo pero más que nada me gustan los sonidos o sea, no tanto que hable la persona sino que destape el dispositivo entonces yo sé que a ustedes también les gustan esos videos pero sí podemos hacer un video de ASMR destapando el nuevo iPhone 13 en tono cierre espero que haya... que haya el color porque si no pues imagínense que les cuento y les cuento y no más no llega pero bueno pues ya ya andamos acá en Polanco a ver qué tal está a ver porque fíjense que también lo que estoy... lo que estoy checando es que yo tengo el Max Pro que es muy grande miren aquí tengo mi teléfono ahí está es el grandote este... entonces en esta ocasión y desde la otra vez estaba considerando ya cambiar mi dispositivo y comprarme la versión Pro la normal porque la verdad es que luego si te pesa la mano luego si te duele la mano y pues es un teléfonote ¿no? o sea es el teléfono más el case pues se hace gigante muy muy grande entonces yo estuve reconsiderando eso en comprarme la versión Pro o sea ya no la Pro Max porque si es muy muy grande de verdad entonces cuando no tienes donde guardar tu teléfono pues es una bronca traerlo en la mano también estuve considerando comprarme la versión Mini cuando salió el tono El que es como purple me quería comprar ese en Mini pero vi que si era muy Mini dije no bueno no podría ser tan tan Mini entonces pues pues a ver ahorita voy a ver las dos versiones ay que bonito carro este a ver a ver cuál me convence pero pues ya ya tenía que cambiar mi celular o sea ya ya llevo un rato con él y desde el otro día estaba sí ya lo voy a cambiar ya lo voy a cambiar y la verdad es que yo no me acomodo con Android yo me acomodo mucho con con iOS he visto que han salido muchos teléfonos buenos de Android como los de Xiaomi que dicen que están muy buenos pero ay no 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 o sea siento que el el modo de operar el teléfono es muy difícil siento que iPhone es muy intuitivo bueno yo lo veo de esa manera a mí se me hace muy fácil manejarlo y pues como les digo pues tengo todo el ecosistema de la marca creo que solamente me falta comprar que ajá ok ya está y es que va a ser así hay que ver el iPhone 13 y vean aquí está la Apple de Antara este pero pues tienes que hacer fila para poder comprarte el nuevo iPhone y que creen hace rato vine y bueno les decía que hace rato vine y ya me había formado pero ya no estaba el que yo quería entonces otra vez me voy a volver a formar porque fui al palacio y fui a iShop a ver si había y no hay entonces pues me voy a comprar el que está aquí ya ni modo ahorita les digo oigan aquí estoy yo de nuevo pues ya ya este ya salí de Apple y bueno el iPhone el iPhone Pro Max en el tono Sierra está agotado no hay en ninguna parte aparte y está agotado este y pues realmente yo no quería en esta ocasión ese porque porque si está muy grande y aparte como es más cuadrado se ve muchísimo muy tosco entonces ya tengo mi nuevo bebé miren se lo voy a enseñar ay 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 mira ahí ahí está ahí está el nuevo iPhone 13 Pro esta es la versión Pro es la versión corta este yo lo compré de 256 GB este pero que creen que la la los case este que salieron con este nuevo modelo también ya se agotaron no había ni transparente ni azul ni nada entonces pues solamente compré el teléfono y compré el cargador este también porque también ya me hacía falta y pues me voy a esperar a conseguir los case para poderlo utilizar o sea no es como que me hurja mucho pero pues sí quería este modelo la verdad es que el color es bien bonito ya viéndolo en vivo es una cosa muy bonita este es un tono entre baby blue yo lo vi como baby blue y aparte lo vi como como un grisáceo como platinado este pero se ve increíble la verdad entonces pues sí ya vamos de regreso ahorita vamos a ir a cenar porque me he escudido y me tengo que dormir de pronto porque mañana tengo muchas cosas que hacer si ya los vi hijo si están bien cool no? miren ahí está Santi viéndolos Ferrari si hijo ya siéntate y abróchate este mañana tengo un día súper súper pesado y súper ajetreado les voy a estar grabando absolutamente todo para que chequen lo que voy a estar haciendo mañana va a ser como un detrás de cámaras de hecho me tengo que parar bien temprano ahorita ya voy a empezar a guardar las cosas ay pues sí a ver qué tal nos va pero bueno ya estoy feliz ya estoy feliz porque sí quería sí quería comprarme este teléfono desde que vi que iba a salir en este tono tenía ganas ya de cambiar el mío el mío ya tenía un rato entonces dije pues sí ya lo voy a cambiar y pues estaba viendo que el restock va a ser como en mes y medio de varios colores entonces hay algunas fui al palacio y estaba en preventa creo y ya ni creo que estaba agotado el color este yo creo que es el color que está como de moda porque siento que está padre para una mujer y también está padre para un hombre pero eso siento que es un color muy versátil pero pues sí ya lo tenemos aquí y pues ya saben que este teléfono no trae cargador ya nada más es el dispositivo pero pues a ver a ver qué tal está la cámara porque ya estaba abierto que una de las mejoras que tenía ahora es que vas a poder grabar como calidad de cine a ver qué tal está este así la verdad es que se ve bonito se ve bonito y ya viéndolo en vivo ya tocándolo y así es muy bonito es un teléfono muy bonito muy elegante pero bueno miren ahí está Santiago salud a Santi Santiago ya tiene hambre y ahorita ya vamos a ir a comer ¿qué vamos a comer Santi? Sushi 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 pero bueno luego les grabo bye hola hola ¿cómo están? buenos días oigan ya sé que brillo mucho pero es que me acabo de poner una crema súper súper hidratante por eso se me ve la piel así oigan ¿qué creen? ya ven que les había dicho el otro día que se venían cosas muy interesantes fíjense que el día de hoy voy a hacer un live con Walmart vamos a hacer un maquillaje de Katrina este para pues obviamente día de muertos la verdad es que estoy bien feliz y bien emocionada porque es un proyecto que yo tenía muchas ganas de hacer este y ya ya ando al 100 ya tengo por aquí mi maleta ya tengo mi corona ya tengo todo todito todo solamente estoy haciendo como un poco de tiempo para pues no llegar tan temprano también y ahí no saben no saben los nervios que tengo porque pues es en locación es con producción y así ¿no? este y desde ayer me puse a acomodar absolutamente todo lo que me voy a llevar ahorita les voy a mostrar mi maletín este ya también ando vestidita llevo ahí una blusita que me voy a poner ya ahí en el en vivo y pues sí este ¿qué más puedo decirles? pues sí ando bien feliz muy 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 feliz muy emocionada con mucha adrenalina porque bueno pues no es lo mismo hacer videos en tu casa grabarte tú y estar tú solito y hablarle a la cámara que ya tener a personas que te están viendo tener una producción ahí y este más que nada el contacto ¿no? el contacto humano y personas que van viendo lo que tú estás haciendo ¿no? bueno walmart méxico tiene un alcance increíble bueno creo que no solo es walmart méxico es como walmart méxico y centroamérica me parece tienen un alcance en méxico increíble por todas partes hay muchas tiendas de walmart y pues el maquillaje que voy a realizar lo voy a realizar con productos de ahí de walmart entonces todo lo que ustedes van a ver lo pueden encontrar ahí en la tienda ya sea me parece que es walmart.com.mx o también tienen ese servicio como de pick up que haces tu pedido y vas a recogerlo creo que a la tienda y así lo cual la verdad es que se me hace bastante bien ay y pues sí ya llegó el día es súper temprano son las 6 de la mañana tengo mi llamado a las 9 de la mañana pero pues me desperté muy temprano para poder tener todo listo para poder también darme una peinadita porque ahora sí el cabellito es más lacio miren ahí está ahí está y traigo extensiones o sea traigo extensiones estas pero también traigo otras mira ahí solo que se enredan un poco pero pues sí ahorita voy a tratar de grabarles un poco allá porque bueno pues yo me voy a estar maquillando pero voy a pedirle a alguna de las chicas de ahí de producción que me ayude a poder grabarles para que ustedes se den una idea de lo que voy a estar haciendo con ellos pero recuerden que pues el tutorial va a estar ahí en la página oficial de Facebook de Walmart por aquí les voy a dejar el promocional para que ustedes lo vean por si no lo checaron bueno ahí lo chequen y pues al ratito nos vemos mira ahí está mi maletín ese es mi maletín de maquillista o maquillador ahí está por acá tengo mi bolsa la puse aquí para este ahorita jalarlo porque lo voy a meter al carro y después tenemos por acá hay la corona esta corona la hice para las fotografías de Xochimilco pero también la voy a utilizar el día de hoy todas las cositas que ustedes están viendo aquí las compré ahí en fantasías Miguel todas las piedritas las todo ahí está estos son palitos y así ahí está así que ya tengo por aquí mi teléfono miren ahí está Timmy dormida y ya ven que me compré el nuevo iPhone el 13 este no lo he no lo he sacado todavía no tengo case ni la esta mica protectora entonces pues ahorita todavía traigo este que también me gusta mucho aunque este es el pro y el otro me lo no este es el promax y el otro es el pro pero bueno a ver cómo nos va oigan ya estamos aquí para realizar el en vivo con walmart les voy a mostrar absolutamente todo lo que vamos a estar haciendo para que se den una idea pero recuerden que si no pueden ver el en vivo se va a quedar ahí guardadito y ustedes lo pueden checar para que lo recreen en estas próximas fechas festivas les voy a dar un paneo rápido por algunos de los productos que voy a estar utilizando por la parte de aquí ¿Dios? ¡Muy bien! Julio, por favor Gracias 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 a veces me ayudó a todos Si quere verla? ¿Dios? 10 minutos Ok ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas tardes. Oigan, yo siempre me agarro el cabello porque me ando peinando. Y déjenme limpio los dientes porque me acabo de comer unos churritos, ¿verdad, Grace? Miren, me comí unos churritos. Con únicamente dos sellos. Podrían quedar, ¿verdad? Ahí está Grisel, Sashiko-san. Y miren, me comí unos de estos de la mar... ¡Ah, esos son los buenos! Estos son los de Oyuki. Y sí, como dice Grace, con dos sellos nada más podrían traer tres realmente. ¿Y qué creen? Que pues vamos saliendo del centro de la ciudad. Bueno, todavía no salimos. Estamos aquí atorados en el tráfico. Este... Ay, déjenle cierro tantito. Que la gente escucha mis gritos. Hoy tuve... Ay, los pongo por ahí porque es muy difícil andarlos cargando por acá. Este... Hoy tuve evento. Entonces... Pues nos fue bien. Nos fue bien. Brillamos, ¿verdad? Brillamos en sociedad. Brillamos. Nos fue bien. Conocimos nuevas marcas, nuevas tiendas. Y todo bien cool. Pero bueno, pues ahorita hay un... Voy a decir la palabra. Hay un cagadero de gente, pero fue inmenso. Así... El centro está atiborrado. O sea, se ve que ya vamos a regresar a semáforo verde. Ya huele a semáforo verde por todas partes. Este... Y ven el vestidito. Ya no se los enseñamos. Se me fue la onda hace rato para grabarles mi outfit. Pero les voy a dejar una fotico por allá, por aquí, por aquí. Este, de mi vestidito porque fíjense que mucha gente me chulía, ¿verdad, Grisal? Sí, que parecías Bratz. ¿Qué parecía Bratz? Y después como Monster Fight. Ajá. Y yo siento que parezco la muñeca del pastel. Entonces, es un vestidito de Shein, pero la tela es muy rica. Es muy rica, muy ligerita. Hace un calorón y yo creo que... Muy ligerita. Se vuela con el pinto. Ah, sí, sí, sí. Déjenme decirles que yo iba caminando. Se me iba usando el vestido por todas partes. Este... Yo creo que me decían que parecía Bratz o Monster High porque traigo unas combat boots, pero... Chunky, grandes. El otro día me estaban diciendo, ¿qué significa chunky? Bueno, yo le digo chunky a lo grande, a lo tosco, a lo grueso, ¿verdad? Ajá. Para mí es chunky, es todo eso. Y entonces traigo unas super boots, unas super combat boots, que fíjense que yo las compré el año pasado. El año pasado se me metió la cosquilla, le digo yo cuando tengo ganas de algo, de querer combat boots. Y entonces no me compré un par, me compré cuatro. Y solamente he utilizado unas. Pero ahorita ya utilicé otras y todavía tengo otras dos que voy a utilizar ahora para la temporada de navideña. Para el frío. Para el frío. Este... Y pues sí... Ay, mira. Mira cómo los chicos toman las fotos a... Ah, no, a las chicas. Ay, su cabello. Qué bonito es. Es como rojo. Zanahoria. Chucky. Iba a decir yo. Sí. Qué bonito color. Esas son amigas. Esas son amigas como aquí, Grisel. Ya no se las mostré, pero Grisel, cuando me va a tomar una foto, se agacha, se acuesta. Platícales, Grisel. Ah, sí. No le tengo miedo. Le digo que a mí me gusta tomarle la foto a alguien, como a mí me gustaría que me tomaran las fotos a mí. Porque nada más me toman así de frente y como fotografía infantil, así de frente y... Ya está con los ojos cerrados. No, no, ya. Y Gris, hasta Pechotierra. Casi, casi, nada más. Pechotierra, se agacha, se va a la otra esquina, se sube a un edificio. Porque quedan chidos. Y la verdad es que son unas fotos, Grisel. Porque por ahí le preguntaban, ¿quién es tu fotógrafo? Ay, humildemente. La señorita Grisel, les voy a platicar todo lo que es. Fotógrafa. Manager. Asistente. Amiga. Psicóloga. ¿Qué más? Peinadora. Maquilladora. ¿Qué más? ¿Qué más haces? Ah, me hace de comer a veces. Lo que no se hace... Hasta lo que no se hace, aprende nomás para hacerlo. Todo eso es Grisel. O sea, y en una sola persona. Entonces, ella me hace las fotitos, ella me arregla el cabellito también. Ay, hace muchas cosas por mí. Todas quisiéramos tener una Grisel en nuestra vida. Aparte, pues me enseñó a manejar y ahora soy... Toreta. Soy Toreta. Toreta. Este... Al volante. Me enseñó a estacionarme. Todo me lo ha enseñado Grisel últimamente. Estoy como esponja, ¿verdad Gris? Eso sí. Entonces... Aprovechame. Pues vamos a... Ya no me vas a temer. Cállate. Vamos saliendo del centrito. Y... Pues, ¿qué creen, amigos? Que no he desayunado. Ay, es que tuve un día muy pesado ayer. Entonces... No he desayunado. No he comido. Ya son las 3 de la tarde. Y yo ya me siento mal. Por eso me compré unos churritos de Oyuki. Porque ya estaba muriendo. Ya venía así como los pollitos. Los pollitos de cabello... De plumitas de colores. O sea, ya llegó un momento en el que yo estaba así. Se me iba la cabeza de lado. Imagínate. Con la peluca de hadas de ayer. Ay, ya ni les enseñé ese maquillaje. Porque es que no tenía la cámara arriba. Ayer me hice un maquillaje. A ver, déjense, los enseño aquí. Ayer me hice un maquillaje, según yo. De Hades. De la chica Hades. De Hades, el de... Hércules. El de Hércules. A ver, espérenme. Señor maquillaje. Bueno, a mí sí me gustó. Miren. Ahí está. Ayer me hice este make-up. Y la verdad es que se ve bien bonito. A todo el mundo me escribió y me dijo que se veía increíble. Yo después dije, ay, como que me parezco más al cadáver de la novia que Hades. Pero, ay, me gustó demasiado, demasiado. Siento como que se ve, ¿sabes? Como qué? Como de sketch. Puedo, sí. O sea, así me lo imagino. Bueno, ayer me hice este maquillaje. Pero, por alguna razón, no tenía la cámara arriba y no les pude bloguear. Solamente lo grabé. Hice un reel muy rápido. Y pues ya. Entonces, pues ando bien cansada. Ayer tuve muchas cosas que hacer. Tuve un día muy ajetreado. Fui a ver a Lizzie. Comí con ella. Y estamos planeando ya lo de la expo. Porque ya se viene EBS. Voy a estar con varias marcas. Y les voy a grabar todo, todito. Todo, paso a pasito. Les voy a mostrar absolutamente todos mis outfits. Porque aquí Gris también ya va a ser diseñadora. Entonces me va a ayudar a coordinar mis outfits, ¿verdad? Mi diseño de modas alternativas. Pero bueno. Era lo único que les quería decir. Pero ya nos extendimos. Vean, traigo accesorios de Obvio Yes Night. Entonces. Luego, luegoito. Los veo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas tardes. Oigan. Voy terminando de hacer este look de maquillaje. Inspirado en David Bowie. Ya me quité la mayoría de las cosas. Ya me quité un pupilente. Me dejé este porque no encuentro la cajita. Ya me quité la peluca. Y pues miren. Así se ve. Se ve como brilloso. Porque tiene glitter. Y me gusta cómo se ve. La verdad es que me gusta. Miren. Ahorita traigo mi cabellito así. Porque me retiraron las extensiones. Y me van a poner otras. Entonces. Pues ahorita voy a andar unos días así. Con mi cabellito. Cortito. Ya no está. Ya no está tan cortito. Miren. Ya me creció un buen. Este. Y pues sí. Voy terminando de grabar este look. Estoy recogiendo todo mi desmane. Que dejé. Y estoy buscando la caja de este pupilente. Porque no sé dónde la dejé. Ya la busqué. La busqué. Y no la encuentro. Y. Pues nada. Solamente quería pasar a saludarlos. Y decirles que. Espero que estén teniendo un día. Bien chingón. Sí. Bien chingón. Este. Que todo esté fluyendo bien. Yo. Voy a terminar de hacer esto. Después voy a bajar a comer. Luego tengo que limpiar mis pinceles. Y mis broches y todo. Porque mañana voy a hacer unos maquillajes. Entonces. Luego nos vemos. Hola. Hola. ¿Cómo están? Buenos días. Oigan. El día de hoy está haciendo un poco de frío. La verdad es que está medio fresco. El clima. Y a mí me gusta mucho la temporada. Me gusta mucho que haga frío. Realmente. Es como. Mi mood favorito. Siempre cuando está. Súper frío. Súper fresco. Porque te puedes poner chamarras. Abrigos. Chalecos. Y siempre te puedes ver bien. Y abrigado. Este. Ayer fui a que me pusieran. Miren. Les muestro. Ayer fui a que me pusieran. Este. Cabellito nuevo. Pero. Súper largo. Súper largo. Ahora me llega. Casi por la cintura. Y como yo soy petit. Pues ya se imaginarán. Me siento como. Como Rapunzel. Este. Que les iba a contar. Ay. Hoy. Tengo que ir a recoger mis outfits. Este. Porque este fin de semana. Ya es la. EBS. Ahí. En. El centro de convenciones. Banamex. Entonces. Voy a estar los tres días. Con diferentes marcas. Y. Pues empieza ya el domingo. Hoy es. Viernes. 22 de octubre. Y empieza el. Domingo 24. Es domingo 24. Lunes 25. Y. Martes 26. Por si. Les queda. Y andan por allá. Y quieren. Saludarme. O visitarme. Este. En mis redes sociales. Deje. Los días que voy a estar. Con las marcas. Con las que voy a estar. En los horarios. Con los. En los que voy a estar. Y entonces. Pues sí. Ayer fui. A que. Me arreglaron el cabellito. Me hicieron el color. Me pusieron las extensiones. Y vean nada más esto. Ahora sí. Soy súper blondi. Y. Que otra cosa les iba a decir. Ahí. No les grabé. Les quería mostrar ayer. Cómo quedó el cabello. Súper estilizado. Miren. Déjenles. Les muestro. Como. Como. Un videíto. Porque. No, no, no. Se veía increíble. Esto. Miren. Miren. Ahí está. O sea. Ven hasta dónde me llega. Miren. Te voy otra vez. Súper largo. Pero. La verdad es que olvidé mi cámara. Entonces. Pues no les pude mostrar. Y así se veía todo peinadito el asunto. A ver si me alcanzan a ver por ahí. Ahí está. Bien bonito. Bien bonito. Y. Pues ya saben que yo siempre me hago el cabello ahí en InstaShop. InstaShop. Extensiones. Y. Pues sí. La verdad es que me gusta cómo quedó. Y. Cada vez estoy siendo más rubia. Y eso me alegra. Siempre me ha gustado hacer. Güerita. De cabello clarito. Es como que. Siento que el tono que mejor me queda. Y. Y qué creen. A mí ya llegaron mis tarjetas de presentación. Oigan. Allá atrás. Allá atrás. Allá atrás. Tengo un santo reguero. Vean la caminadora cómo está. De que ya no la he utilizado. Tengo todos los tapetes de ahí arriba. Y. Pues miren. Así quedaron las tarjetitas. Súper bonitas. Este ojo. Es literal mi ojo. Miren. Les voy a enseñar una imagen. De cómo fue el proceso. Para. Hacer el ojo. Miren. Ahí está. Ahí está. Miren. De ahí sacaron el molde. Y lo fueron obviamente. Convirtiendo. Hasta. Hacer mi ojo. Y ven nada más. Me encanta. Me encanta. Les voy a dejar el estudio. Que está haciendo todas estas cosas. Porque me van a hacer varias cosas. Para las redes. Pero me encantó. Cómo quedó la tarjeta. La verdad es que es súper bonita. Vean. Ahí estoy. Tenizadame. Y no se las muestro por acá atrás. Porque. Bueno. Les puedo mostrar así. Ahí está. Por acá están. Mis redes sociales. Y por acá está. Mi logo. Y bueno. Abajo ya están mis datos de contacto. Y así. Pero. Pues sí. Entonces. Voy a ir a recoger. Mis outfits. Voy a ir a recoger también. Los accesorios que voy a estar utilizando. Que van a ser de Yes Night. Y. Tengo que ir a recoger también. Un. Voy a comprar más bien. Un regalo. Para una boda. La que tengo que ir. Y no la he comprado. Y la boda es mañana. Entonces. Pues sí. Solamente quería pasar a despedirme de ustedes. Y decirles que. Miren. Ahí es a Santi. Es que Santi está en clases. Este. Y andamos. Andamos haciendo match. Con el suéter. Y a decirles que. Muchísimas. Muchísimas gracias. Por estar conmigo. Por ser parte de mi vida. De mi día a día. Ya saben que. Ustedes me hacen muy feliz. Y creo que ustedes sacan una versión increíble de mí misma. Entonces. Ya saben que los quiero. Los aprecio. Con todo. Todo. Todo mi corazón. Y. Se vienen cosas bien padres. Muy muy padres. Que la verdad es que estoy. Poco a poco. Este. Como se dice. Asimilando. Entonces. Pues nada. Recuerden que me pueden encontrar. En todas. En todas las redes sociales. Como Makeup by Denise. Para que vayan por allá. Me sigan. E interactuemos. Y. Si este tipo de contenido les gusta. Pues ya saben. Me ayudan muchísimo. Si se suscriben al canal. Y si me dejan sus comentarios. Los veo prontito. Bye.